Del Perú, para mi gente hermosa de Melgar, con mucho cariño. ¡Levanta tu copa y brinda conmigo! ¡Échale pues! Levanta tu copa Y estamos felices por esos momentos que juntos vivimos Levanta tu copa Hay que celebrar este amor que nació el día que nos dimos Levanta tu copa Por dos Levanta tu copa Mi copa es tu copa Y tu copa la mía Hoy quiero brindar y gritar que a tu lado encontré mi alegría Y voy a hablar de algo que es algo de una artista que siempre ha estado pues en los flashes En el medio de todo lo que significa el mundo de la cumbia Él es de Miguel Ángel Fukui Benítez Él estuvo, comenzó su carrera musical con los hermanos Yaipen Lugar de donde salió porque vio que había mucha trampa Y ciertamente él no va con la infidelidad De eso creo que vamos a hablar luego, pero es una característica de la que tenemos que hablar Yo me acuerdo cuando lo escuché la primera vez Y en ese tema que le canté una vez a mi suero, ojalá que te muera Y tiene una voz muy melodiosa, muy cadenciosa, muy pegajosa O sea, estamos hablando de un artista simplemente increíble pues Y ha venido hoy día después de gestiones, de largas conversaciones con su representante Que no es Sergio George No, sino es la Pepa, que no es George, sino la Pepa Él ha estado citado, muchas veces nominado a la voz del año Se ha peleado con Néstor Villanueva por esa denominación Con Cristian Domínguez también Con Cristian Domínguez O sea, y también dejó a la agrupación de Cristian Domínguez Porque no le gustaba lo que hacían en el bus Y hoy está con... En los viajes Yo la verdad, una vez lo vi con su esposa Y de verdad, ahora estoy con él aquí en la cabina Para mí es un honor en el Día del Maestro Este, presentar a... ¿Cómo se llama el flaco este? ¡Ángelo Fucuy! ¡Ángelo Fucuy! Miguelito, ¿cómo estás? Susa, hermosa Tú sabes que este es un programa para joder Muchísimas gracias por la invitación Ángelo Fucuy, pero es Miguel Ángel Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Pero todos me conocen como Ángelo Fucuy Quiero saludar a todos los que están conectados en este momento Y aprovechar el momento también para saludar por el Día del Maestro A todos los maestros, profesores del Perú y de todo el mundo Y por qué no decirlo también en especial para mi suegra Que es profesora también ¡Qué bonito! Mira, saludar a su suegra, ¿no? Es así cuando uno la malogra con la esposa Tiene lo primero que saludar a la mamá No, pero también puedes mandar saludos para tu gran maestro, Cristian Claro, no es una cosa pero... Bueno, gracias Ángelo por estar acá y venir a Exitosos, a los Exitosos el Humor A presentar tu última producción Cuéntanos, ¿qué estás haciendo actualmente? Después de salirte de varias... Estoy en Zona Libre, en los semanas Hoy hay pegas, he estado en lo dinámico del centro Cuéntame Bueno, tuve la oportunidad de poder estar con los espectaculares hermanos J.Peng También Grupo 5 La Gran Orquesta Internacional también Bueno, estuve con Zona Libre, estuve con contrato de un año Pero ahora ya... En todos lados has estado, ¿no? Como Ángelo Fukui Ángelo Fukui Siempre voy a llevar esos bonitos recuerdos, ¿no? ¿No te ha dado ganas de ir a Yo Soy y imitar a un cantante famoso? Bueno, me gustaría... Ok, se parece a alguien no famoso, ¿no? Me gustaría pues... Mira, tengo varios ídolos en realidad como... ¿Quién es tu ídolo? Bueno, tengo Cristian Castro, Omar Anthony ¡Cristian Castro! ¡Qué bonito! A ver, que cante un poquito Por favor, esto lo de Cristian... ¿Tú sabes que cuando sale Cristian Castro del mundo musical lo compararon con Luis Miguel? ¿No? Y tenía un registro muy alto, muy especial Podríamos escuchar algo de Cristian Castro Tú tienes una voz muy aflautada Hablando de aflautados Quiero mandar un saludo a mi peinador Vamos a escuchar a Cristian Castro en la voz de Ángelo Fukui Adelante, por favor Junte lo más hermoso Que viví yo contigo Tus detalles, las cosas Que me harán recordarte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Ya en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Impresionante Impresionante Eso es cantante Ha llamado la atención De nuestra jefa periodística Kerlin Nieva Y ella no Así nomás no Mira Así nomás no se para Así nomás no se para Cristian Castro De verdad ¿Qué tal registro de voz? ¿Cómo hace para mantener esa voz Ángelo? No, hay que cuidarse No hay que tomar No hay que fumar Bueno, una cervecita No fumas, no tomas No tomas, no comes No fumas, no fumas Estoy como en la chola No fumas, no tomas No, escúchame No debes fumar Pues hermano El cigarro es dañido Ahora, perdón Luis Miguel Como Luis Miguel también Si tú me hubieras De hecho siempre la vida Luis Miguel, va Si hubiera respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te llamé Serías en mi sueño Es la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes manchar Impresionante Échale pues Échale pues Sale después de que le dijiste A tu abuelita Échale más Frejólale ¿De dónde sale ese guapeo? Échale Ay, 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 ay Y ahora de verdad Este muchacho que viene ¿De dónde? ¿De dónde eres? De Chiquitoy ¿De dónde? Así que Chiquitoy Ahí en Cartabio, ¿no? Así es Chiquitoy Cartabio, eso le pertenece Al distrito de Santiago de Caos Valle de Chicama Provincias Cope La Libertad Trujillo Dime, ¿te gusta comer chambar o no? Me encanta el chambar Ya, porque acá hay para levantar paredes Tiene mucha chambar acá Pero escúchame Y ahora Luis Miguel, Cristian Castro Y ahora, ¿qué otro personaje? Vamos con este... Sin bandera puede ser Sin bandera Un saludo ahí en Ventanilla A una nueva invasión Que están sin bandera Me duele en el fondo de mi corazón La herida Sigue, sigue, sigue Todavía Más forma De que pueda olvidarte yo Ya te llevaste a tu cocina Vamos Te has llevado Toda mi vida Siempre intento olvidarte Sin bandera Y me vuelvo a encontrar Ay, ay, ay Siempre cada rincón Sin ollas Y debajo del mar Sin pensión Impresionante Eres sirena Con tu catorina Con tu cabeza Ahí nomás Oye, y esa canción que has dedicado para... Sin bandera O sea, ese es para Vizcarra Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olero Hoy día tengo una bronca con el señor JPT Que se ha burlado de mi trabajo Podrías mirarlo a JPT Y cantarle eso Sé que no debo dearte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ángelo, Ángelo Ángelo, un ratito Párate, JPT El señor que está con lentes negros Comienza, por favor Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olero Muchas gracias, Ángelo Sé que no debo dearte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Bueno, cuéntanos ahora sí Lo que estás haciendo actualmente Como músico, como artista Ángelo Bueno, muy contento Y siempre agradecido Con las personas Que siempre estuvieron ahí Apoyándome A mi familia En primer lugar A papá Dios Que siempre Me ha puesto A las personas correctas En mi camino A mis suegros también A mi esposa A mis hermanas A mis amigos Que de muy pequeños Estábamos ahí Y en pandemia Nos hemos unido No sabes, hermano La familia se ha unido más Los amigos también Qué bonito Pocos son No los que siempre Van a estar ahí Para apoyarte Y yo de verdad Muy agradecido Y también agradecido Con exitosa Por la invitación Gracias, Ángelo Esta es tu primera producción Tu primer single De qué se trata Cuéntanos la historia Es mi primer single El primero fue Estoy pensando amor Este es mi segundo Que es Levanta tu copa Que se ha hecho con mucho cariño Levanta tu copa Escucha, Quique Suero Vamos a ver Levanta tu copa Un saludito para Quique Suero Y también para mi hermano Cristian Cueva Yo sé que le encanta esa canción Levanta tu copa Cristian Cueva Cuevita, ¿no? Le va a encantar Ayer estuvimos hablando Por videollamada Así que, mi hermano Gracias por el cariño Tienes una orquesta Ya conformada, Ángelo Así es Tenemos una orquesta De 12 músicos Tres cantantes Más quien te habla Somos 14 14, digamos 14, animador 15 En total viajamos 22 personas en el bus Mira, acá Acá la empresa tiene un bus De segunda De los cinco de oro Que la están vendiendo No sé si te interesa Comprar el bus Bueno, el bus está bonito ¿En qué te trasladas En las provincias tú? Bueno, por el momento Estamos alquilando un bus Y en oportunidades Pues también viajamos en avión Ah, mira Pero solo van 22 No vaya a ser que luego Aparezca 23 o 24 Cuando viajamos en avión Viajamos 18 personas Y cuando ya viajamos en bus Por los choferes La seguridad y todo eso Nadie Chicas no suben 22 Hay chicas que suben al bus No, suben a la chica De Club de Fan Para tomarnos fotitos Y luego se bajan Sí, solamente 10 minutos de tolerancia Ella subía los buses A vender productos Este Porque suben allá En Pacamayo Allá por el norte Suben a vender Ángelo Esta canción es inédita Es de otro compositor ¿Quién escribe? Esta canción es inédita Es del compositor peruano El gran amigo y maestro Papá musical El señor Carlos Rincón Ruiz El gran Carlito Rincón ¿No? Así es Es un genio ese tipo ¿No? No quieres un tema Para tu circo No sé Una para mi circo Este año voy a sacar Llego el circo de la puca Con una carta Carlito Rincón Está en vivo Carlitos Puede ser Carlito por favor Una canción para mí Una canción Carlos Yo tengo una canción No quiero chiquitingo Quiero completingo Ay Susa Pero no te burles Yo tengo mi canción No Ángelo Escucha Un poquito Para que escuche Ángelo A ver a ver A la puca De repente se anima Y la contrata Por favor A ver Carlito Rincón Bájale para Ángelo Tú vas a ver tu veredicto Tú eres el jurado ahora Del tema Y de la interpretación De la puca Escuchemos No quiero chiquitico Quiero completico Impresionante A ver No te vayas a ir Por favor Más bien quiero aprovechar Este silencio Para saludar a mi gente De Chiquitoy Trujillo Que está conectadísimo En este momento Chiquitoy Aquí en las redes sociales Ahí entren a la página De Exitosa Y vamos a invitarlos A compartir A compartir Claro Mira mira Escucha Están escuchando Que aquí vengo Con el chiquitito A ver tú ¿Por qué no creen? Este domingo 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 Este domingo Como tamales Gracias Perú Con el cariño De siempre Aquí están Los dinámicos Del centro El hígado De las mujeres Tú me dices Tú me dices que tú me quieres Y que me amas de verdad Sin embargo tú ya no quieres Que se entere tu mamá Ya me han dicho mis amigas Que lo tuyo no es verdad Ya me han dicho mis amigas Que lo tuyo no es verdad Que te gusta picotear Por aquí y por allá Que te gusta picotear Que te gusta picotear Por aquí y por allá ¿Cómo dice chicas? No quiero chiquitingo Quiero completingo Si tú no me cumples Si tú no me cumples Me busco otro del domingo No quiero chiquitingo Quiero completingo Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ya Si tú no me cumples Me busco otro del domingo Ya sabes papi Si tú no me cumples Me voy Cuando tú sales El que entra Cuando tú sales Sales Ya veo Impresionante Ahí no más Ahí no más Veinte Veinte No, ahí no más Por favor Ahí no más Ahí no más Ahí ya Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Repite lo mismo ¿Vis? Chiquitingo, chiquitingo Chiquitingo No me puedo conformar Completingo, completingo Si me da felicidad Impresionante Pachuño Muchas gracias ¿Qué te pareció, Ángel? Excelente, excelente Es que realmente Susan canta muy bonito Tú sabes que la bichota Tiene celo de la puca Porque no puede entrar A ese mercado A la bichota Y hoy va a ir a su concierto Bueno, Ángelo Vamos a hablar De las presentaciones De dónde vas a estar Tocando tu música Sí, bueno Esta semana hemos estado En Arequipa Quiero saludar a toda Mi gente hermosa De Arequipa Camaná Hemos estado En Moyendo también Hemos estado En un 17 años Este jueves Hemos estado también Este viernes En un 80 años De verdad, muchas gracias De 17 te fuiste En el 80 Así es, hermano Este sábado Que ha pasado Hemos estado con Víctor Manuel Ha tocado 17 años Y este domingo Este domingo Nos ha tocado en Lima también Aquí en un evento privado Y este sábado Estamos en Juliaca En un matrimonio ¿El matrimonio es tuyo? No, este Un amigo se casaba Ah, te han contratado Un amigo se casaba Sí, me han contratado, hermano Vamos con todo Lo que está completa Tú tienes muchos referentes En la música Seguramente Hay mucha discusión Sobre Yo te voy a poner Contra la cuerda Porque se trata de esto El programa No, dale, hermano Dale, dale Cristian Domínguez ¿Canta o no canta? Bueno Sí canta Sí canta Sí canta Dice Jaime ¿Arroz con leche? Sí canta ¿Quién canta mejor? ¿Néstor o Cristian? El faraón El faraón Tongo Tongo es Olvídate, una eminencia No, Barito no Así es ¿El faraón? ¿No te gustaría hacer un feed Con el faraón Love Shady? La verdad, hermano No Bueno, si en otros países Van y canta igual Que el faraón Bueno, son diferentes estilos Es una celebridad En las redes sociales No, olvídate Tiene millones de seguidores Millones de reproducciones Las mujeres me desean Sí, lo que pasa es que A mi compadre Sus letras son un poquito rojos Fuertes, ¿no? Sí, fuertes Bueno, vamos a decirles Vamos a escuchar la canción De Levanta tu copa De Ángelo Fukui Y es propicio Para desearle lo mejor a Melgar Que hoy día Seguramente va a pasar Seguramente toda la energía No solamente De Arequipa Sino de todo el país Que espera que Melgar Pase a cuartos De final de esta copa Subamericana Para ellos Y para todo La hinchada del Melgar Esta canción Levanta tu copa Échale pues Échale pues Del Perú Para mi gente hermosa De Melgar Con mucho cariño Levanta tu copa ¿Qué es lo mejor a Melgar Es". Tal упara ¿Por qué Z Gracias. Gracias. Para bailar y gozar, su amigo Ángelo Fukui. ¡Échale, pues! ¡Échale, pues! Gracias, amiga. Si no llegas a un contrato, me avisas. No, de todas maneras. Gracias, Malú. Preciado.